¡Hola y bienvenido a las Jamón News del canal de Tony! Soy Jamón Currao y vengo a decirte que esta vez sí que te van a dar de hostias. Hay un evento, monstruo de las profundidades. No se requiere nada, tienes que ganar tres combates y recibirás un paquete raro. Solo que tendrás que utilizar tus monstruos marinos que espero que sean pocos y malos. Para que te puedan dar la paliza que te has merecido y nunca te han dado, chaval. A ver qué hay de interesante en batalla. Un evento, monstruo de las profundidades. Dos días, tres horas. Vamos a por ese paquete raro. Hay que vencer en tres combates sin restricción. Mi rival viene con un Mosasaurus de superficies. Nivel 4, 403 de vida, 126 de ataque. Yo voy a luchar con un Leptocleidus de nivel 2538-72 para tener ventaja de clase. Y habrá que dar 7000 monedas para entrar a esta gran lucha en la piscina de la muerte. Madre mía, el Mosasaurus es gigante. ¿Cómo le voy a ganar con el Leptocleidus? Pues a base de un puntito de acción y quitarle 108. Viene el Mosasaurus en ataque con los dos puntitos y me va a quitar con esa cachoboca 151. Bueno, no hay problema. Vuelvo a atacar con dos, aunque me queden puertas. Le quito 259, le dejo con 36. Y es que no tiene ya solución. Ataca con dos. Me vuelve a quitar 151. Y tengo tres puntitos de acción. No es necesario utilizar todos. Con uno, ¿vale? Destrozo sorprendentemente al Mosasaurus. Hay comida para todos los vikingos. Y primera victoria en este evento. En el que me llevo 70 de ADN. Voy a por la segunda lucha. Mi rival, nuevamente con dos de superficies. Otro terrible megalodon de nivel 6, 284, 165. Y un Stixosaurus de nivel 5, 527, 89. Intentaré vencer con un megalodon de nivel 10, 334, 194. Es también de superficies. Y un Cronosaurus de Arrecifes nivel 10, 228, 214. Con el que tendré ventaja de clase. Podría mandar a un tercero. Bueno, mejor voy a cambiar. Y mandar al Cronosaurus de nivel 10, 228 y 214. Solamente a él. Así que con 7000 monedas vamos a la lucha. Y atención porque me he arriesgado mucho. El primer golpe le quita 321. No dejo ni atacar al megalodon. Esa era la idea. ¡Ah! Viene solo con 45. El Stixosaurus ha hecho muy bien. Aunque ataque con los dos. Me va a quitar 107. Y ahora ya con los dos puntitos de acción. Quitando más de 321 con cada golpe. Se suman. Y son 770. Venzo en este segundo combate del evento. Me llevo otro 70 de ADN. Y para la tercera lucha voy a tener que dejar descansar. Tanto Electrocladus como Cronosaurus. Porque mi rival viene con 3 más de superficies. Porque una vez curados esto se ve mejor. Vamos a por la tercera batalla. Mi rival tiene un Stixosaurus de nivel 4, 503 de vida. 385 de ataque. Mosasaurus nivel 4, 400, 326. Y megalodon nivel 5, 272, 158. 3 de superficies. Debería bastar con utilizar 2 de Arrecifes. Pero voy a utilizar otro como Cebo. El megalodon de superficie. Nivel 10, 334, 194. Y luego ya sí. A la ventaja de clase con el Electrocladus. De Arrecifes nivel 20, 538, 72. Y el Cronosaurus nivel 10, 228, 214. Ahora vemos esa ventaja de clase. Arrecifes veces a superficies. Voy a dar 7000 monedas. Y en la Piscina de la Muerte se decide todo. Tengo bastante ventaja. Porque el megalodon 194 de ataque. Este Isosaurus un 85. Estoy progresando como Cebo con este megalodon. A ver si consigo todos los puntos de acción posibles. Me atacan ya. Me quitan 85 el megalodon. 6 puntos de acción. Me va a dejar incluso que en el siguiente turno tenga 8. Y esto ya es mucha ventaja. Nodo ataca al Stixosaurus. Puedo hacer dos cosas. Seguir defendiendo. Voy a atacar a lo bestia. Sigo defendiendo a ver qué ocurre. A ver si se gasta todos los puntos de acción. Megalodon. 6. Se ha quedado con 1. Me quita 204. No me elimina el megalodon. Y con él puedo hacer daño. Nada más y nada menos que atacando con 4. Combo de 3. Machaco al Stixosaurus. Y ahora viene Mosasaurus. Poca vida. 403. Pero buen ataque. 126. Me elimina el megalodon. Además atacando con todo. Ha perdido la cabeza. Se Mosasaurus. Ventaja de clase para el Leptocleidus. No va a haber problema. Porque utilizando 3 puntos de acción. Va a ser suficiente. Nueva victoria del Stixosaurus sobre el Mosasaurus. No me lo puedo creer. Y encima que este Leptocleidus venza al megalodon. Porque solo me atacó con 2. Me quita 79 de vida. Ni siquiera voy a necesitar otro personaje más. Bueno, venga, le voy a sacar para que se vea ese Kronosaurus. Que ataque con 4. Combo de 2. Solo bastaba con un 1. 770 de vida para vencer en este evento de monstruos de las profundidades. Y me llevo el jugoso paquete raro que abro con 51.000 monedas, 100 billetacos, 100 billetacos y un herbívoro raro. El Kronosaurus es nuevo. No tengo huevo de este fantástico herbívoro. Tengo que ir a verlo al Dinomercado, zona de herbívoros. Coritosaurus, ahí te tengo. Primer huevo de este herbívoro raro que nacería con una estrella. Y al nivel 40 tendría 531 de vida y 136 de ataque. Pues magnífico torneo. Me ha gustado. Espero que a ti también te haya gustado el vídeo. Y que no te pierdas la serie porque aquí seguimos. Jugando y conquistando los eventos de Jurassic World. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!